Si yo tuviera la suerte de hacer de la vida un mar Me fabricaba un collar con la suerte de la muerte No me quedaba inerte en medio de un velezo Porque si yo siendo de esos, hombre, cuajado de gloria Voy a escribir mis historias con la tinta de mi hueso Yo me pregunto, cantor, la muerte, ¿será qué cosa? Yo me pregunto, cantor, la muerte, ¿será qué cosa? ¿Será una momia espantosa o un monstruo perturbador? Ya no le tendría temor, yo la querría conocer Será hombre, será mujer, vendrá de frente o de espalda Y si viene en minifalda, así es que la quiero ver La muerte y la vida son parte de la misma cosa La muerte campeona rosa y la vida en el botón Por eso en esta ocasión voy a referirme a mí Cuando no me vean aquí, junto con los seres vivos Debe ser que yo me he ido a dialogar con Martín Que la muerte no lo sé, será un virus, un fantasma Que la muerte no lo sé, será un virus, un fantasma Nos lleva a tristeza, plasma y ni sus ojos se ve Estás viendo para más Que se afana sin medida en la ciencia a escudriñar Y aún no ha podido inventar lo que prolongue la vida Cuando muere este viviente, todo el ámbito retumba Estás sabiendo que en esa tumba hay un muerto diferente Hasta que diga la gente que hay un hombre que trabaja Y cuando se dé la baja, allí verán a Juan Díaz Zampicando de poesía el silencio de la caja Si hubiera quien inventara vacuna contra la muerte Si hubiera quien inventara vacuna contra la muerte El pobre estuviera inerte y el rico predominant Lógico sería muy cara, no podría ser tan barata Y el rico si tendría plata para poder adquirir La dosis que ha de inhibir a la muerte que nos mata Yo soy como ese poeta que ya contaba con SIDA Y sabe cómo se mide la dimensión del planeta Ya yo tengo la receta cuando voy para el cajón Agitar mi corazón y gritarle al mundo entero Que hay encendido un lucero iluminando el panteón La muerte es un gran misterio No han vuelto los que se han ido La muerte es un gran misterio No han vuelto los que se han ido Y todo humano nacido termina en el cementerio Que es con sólido criterio dicha presencia mortal Será del bien o del mal donde se encuentra escondida Será de la misma vida o el principio o el final No han vuelto los que se han ido 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 Gracias.